Estamos de vuelta, oigan, vamos con esto porque la violinista Olga Briskin confesó que a la luz del tiempo ya ve diferente el trato del productor Luis N. con Sasha Sokol, del cual ella misma pues fue testigo. A más de un año de haber denunciado a Luis N. por daño moral, el proceso que Sasha Sokol inició en contra del productor sigue su curso y derivado de esto, el apoyo para la cantante sigue latente, tal cual lo expresó Olga Briskin. Me da mucha tristeza, mami, y parte del testimonio de Sasha que todos en la farándula, todos lo sabíamos. Lo que no sabíamos y reconozco y admito mi ignorancia en ese entonces, es que no hablamos, no denunciamos, nunca gritamos, tú Luis de Llano estás abusando de una menor de edad, tú debes, o sea, no teníamos el valor porque no se usaba como ahora que el Me Too o el de los derechos de las mujeres, no se usaba, mami. Entonces todos teníamos miedo, las mujeres violadas o seducidas. En el caso mío fue violación y en el caso de Sasha fue seducción. Pero un menor de 18 años, se supone, en este país, Estados Unidos o México, no puede tomar decisiones de dejarse seducir por un hombre que le dobla la edad o mayor de X años. Por este y tantos otros casos no mediáticos, es que la violinista no está dispuesta a seguir guardando silencio. Entonces, a mí me da mucha tristeza porque yo sí logré apreciar, sobre todo el trabajo, que nunca lo traté personalmente a Luis de Llano. Luis de Llano siempre para nosotros, los artistas, fue como un ícono, fue como una inspiración, como, ay, cómo me gustaría que Luis de Llano me hiciera un video, cómo me gustaría que me hiciera un video. O sea, fue admirado por nosotras las mujeres. Lo que hubo detrás de la pantalla lo dedujimos, pero no lo sabíamos. Y si lo sabíamos, no hables porque no te van a creer, Luis King. Fingimos demencia y me da coraje con los que fingimos demencia y callamos silencio. De acuerdo a la luz del tiempo y la distancia, nos puedo recriminar, pero me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero lo habíamos normalizado eso. Y no nada más fue Luis de Llano, son muchos productores de muchas empresas. Bueno, no es una empresa de televisión, quienes andaban con menores de edad. Y en la vida misma. Y vicepresidentes y gente muy importante. Pero también en la vida misma, no solamente en el gremio, también por costumbres. Usos y costumbres. Usos y costumbres de te vas a casar con mi hija que tiene 14 años. De repente había relaciones que eran consensuadas por parte de la familia y aún así, no todas las relaciones de este tipo quiere decir que sea un abuso. ¿Por qué? Porque de repente puede existir el amor, puede existir muchas cosas, pero al día de hoy obviamente estamos ya más despiertos, tenemos otra mentalidad. Y si una persona dice, es que sí fui abusada, pues tenemos que creerle que evidentemente no era bajo su consentimiento o no estaba madura para tener una relación de este tipo. No tiene la maldad para decidirlo. Es por eso que sí es considerado un abuso, sea menor de edad. Tiene un hombre y no es de hace 20, hace muchísimos años se le llama estupro, artículo 262. Una persona mayor de edad no puede consentir de ninguna manera una relación sentimental, sexual y demás con alguien menor de edad, aunque esté consensuado porque su desarrollo psicológico, emocional, social y demás no lo permite. Entonces, legalmente, a todas luces, es un delito confeso, porque el señor lo dijo, no una, sino varias veces. Y el problema no está en... Obviamente, el problema radica en que, por ejemplo, Sasha abrió al sola voz y fue muy criticada de por qué ahorita, por qué no, y no nos vamos a poner en esos detalles porque evidentemente se respeta a ella, pero la contraparte no acepta... Y es revictimizarla también. Y claro, la revictimiza también la contraparte. Sí, claro, por eso es que está allá, Sasha. Y aparte no acepta las cosas. No, por eso nosotros no vamos a repetir esto. Claro, claro, por respeto a ella también, pero también la contraparte no acepta las cosas. Y ese es el problema, que en pleno 2023 sigas defendiendo una mentalidad que tenías en los 80s, en aquel entonces, y que la veas normalizada porque quiere decir que tu actuar sigue siendo el mismo, lo cual no es correcto. Ahora, cuando pasó esto, surgieron varias actrices, muchas de ellas amigas mías y amigas nuestras, que dijeron, no, es que Luis de Llano llegaba y me dijo, es que tú eres más inocente que esa actriz que conocemos. Y la revictimizaron. Sí, claro, muchas celebridades estaban como entre la espada y la pared, porque como bien lo mencionaba Olga, ahora en estos momentos Olga Briskin es como profesional, como director, como productor, claro que era reconocido y era muy bueno su trabajo y las personas querían estar con el punto. Y aparte, lo que a los años sabemos sucedió como persona, ¿no? Entonces, a veces no se quieren meter por esta parte o admiración, pero pues no tiene nada que ver. Oposición de jerarquía, que también es un punto en contra del caso. Ahora, pero otra cosa, uno como sociedad, lo puedes comentar, o sea, pero no lo vas a dilapidar, para eso hay una autoridad, que la autoridad lo haga. Eso es como sociedad, se puede comentar, pero hay un ministerio público, una fiscalía y hay personas que son los encargados de la impartición de justicia en este país.